Y a pesar de que soy un optimista nato, últimamente he tenido algunos episodios depresivos con lo que uno ve en la política peruana, debo decir que juventud y ciudadanía son un elemento fundamental en este país. Hemos visto cómo expresiones ciudadanas, sobre todo de jóvenes, han logrado impedir leyes de corrupción, han logrado impedir acciones agresivas, por ejemplo, de un fiscal de la Nación que quiso destituir a los investigadores de Odebrecht e hizo caer a un gobierno usurpador, recientemente. Esa generación que llamamos la generación del Bicentenario, que nos dio tanta ilusión, espero que efectivamente pueda generar una semilla para el futuro en este país. Gracias. 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 Gracias.